Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a su canal compartiendo con Isa espero que se encuentren muy muy bien pues nada yo quiero compartirles como organizar su cocina o mas bien las productos de su cocina con estos toppers que son de Arabella, del catálogo de Arabella pues nada a mi me funcionan super bien sinceramente no he visto algún otro video en el que muestren de este tipo de toppers pero no se tal vez me equivoco yo los utilizo para guardar lo que es lentejas, sal, azúcar, pasta sazonador incluso también la pasta para sopa que ya ven en bolsitas igual las vacio ahí como para que estén mas organizados me parece que se ve super bien aparte que ayuda a estar mas limpio y pues muchos otros productos también por aquí tengo estos pequeños que aquí tengo pues canela, orégano, pimienta, clavo y por allá en la esquinita tengo lo que es camarón molido entonces me parece que que me ayuda a organizar perfectamente todo mucha gente dice que son desechables que no les gusta que no sirven pero de verdad que me gustaría que se animen a intentarlo digo si se fija bueno aquí la lenteja es pesadita y así pero pues se mantiene super bien bien cerradito limpio y pues además de que guarda todo pues no se hace aguado no se endurece también o sea lo que como lo pones en el topper así cierra y así se queda entonces este me parece que están super super bien obviamente pues lo lavas cada que vas a cambiar no sé tu azúcar tu sal o cada cierto tiempo pero no es como que de uso rudo y pues te sirve para organizar además de que están super super económicos yo compré un paquete que no se que onda si venían de oferta porque ya no lo volví a ver venían varios de estos si no es que todos no porque son estos azules no venían puros verdes pero venían cuatro redondos chicos venían cuatro de estos cuatro cuadrados cuatro de estos y cuatro rectangulares entonces venían bastantes piezas por cincuenta pesos cincuenta y nueve pesos lo cual me parece super bien y los otros los tengo en el refrigerador en el refrigerador me dura bastante bien los chiles verdes este lo que es apio cilantro perejil alguno que otro pedacillo de jitomate aguacate cosas así que me quedan o bien este no sé frijolitos chiles etc se organizan de maravilla y pues duran bastante eso sí que creen que que ayudan a a pesar de que ustedes pudiesen decir no pues no suenan herméticos pero duran bastante ayudan también a su economía entonces pues nada espero que les sirva mucho esta idea porque así es como yo organizo y cuéntenme cómo les va vale cuídense bye bye Gracias.